y como cae en Perú, se tira en un tobogán Hacen como si fueran cabras respiro empanadas Meienza con Dios Yo hablar hablar Un caráter . Fañá y y tiene que ser ahora está ahora se ha vuelto a tapar no es ese no sé míralo y se parece lo mismo está la pareja por ahí pero hay que ver, mira como sube mira como sube se ha incorporado se ha subido al árbol se ha subido al árbol no, va por las piedras va por las piedras no es que se haya subido al árbol no, no, no va a pasar delante del árbol sí pero este va a ser un macho si le miro por una grieta yo no le doy la vuelta con el macho mira que va por ahí ahora se ve perfectamente mira que va por la niña miro si aparece y lo mismo está la pareja por ahí si fuera el otro si fuera el otro no, ahora se pone de frente no, por qué es el lugar 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 está demasiado está demasiado está muy grande lo jugo del celular lo jugo del equipo Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias.